¿Qué es la tesis de las instituciones jurídicas de protección y apoyo a las personas con discapacidad? La metodología que he utilizado en la tesis es el estudio doctrinal y jurisprudencial de la materia, no solamente en el ordenamiento jurídico español, sino también he utilizado una bibliografía extranjera, sobre todo italiana, ya que el año pasado hice mi estancia de un mes en la Universidad de Bologna, en donde pude estudiar una institución muy parecida a la que tenemos en España, y que es de protección o de apoyo a las personas con discapacidad y que es la administración de sostén. Bueno, en cuanto a la... ¿Esto forma parte del artículo o...? Esto forma parte de un capítulo en la tesis. La tesis realmente está estructurada básicamente en tres capítulos, aparte de la introducción y de las conclusiones. Y esto forma parte del segundo capítulo en donde estudio o trato las instituciones en concreto de protección a las personas con discapacidad. Y en concreto, pues, esta ponencia versa sobre una de esas instituciones que es la guarda de hecho. Bueno, empiezo con la... Tú te has regulado, ¿no? ¿Esto quiere decir que el capítulo segundo es en el que estás trabajando? Sí. ¿Te faltaría el tercero o las conclusiones? Y las conclusiones, bueno, voy avanzando en las conclusiones, ¿no? Pero el tercero que es sobre todo la última parte de la tesis, que es la visión de la discapacidad desde la minoría de edad, cuando se arranca de la... cuando trae causas de la minoría de edad en la discapacidad. Muy bueno. La primera diapositiva es la de... el índice de esta presentación, ¿no? O de esta ponencia, en donde voy a introducir un poquito la cuestión, con algunos conceptos esenciales para entender la discapacidad y los conceptos de apoyo. También, por otro lado, voy a ver el estado de la cuestión, donde vemos como el concepto de figura, o la figura, perdón, de la guarda de hecho ha venido pasando a considerarse como una guarda de derechos, no entre comillas porque realmente la figura se llama guarda de hecho, es una guarda de derechos, pero al estar regulada, pues ya parece como que es una guarda de derechos. La ley 26 para 2015, que es de protección a la infancia y a la adolescencia, pues también introdujo una cuestión muy importante con respecto a la guarda de hecho, por eso trato la nueva dimensión de la guarda de derechos tras esta ley. Después hay otro apartado en esta ponencia, que es cuáles son las situaciones en las que se puede aplicar de forma mayoritaria a la guarda de hecho. Y, por último, a modo de conclusión, pues una serie de ventajas y de inconvenientes de esta nueva dimensión de la guarda de derechos. En primer lugar, sí que en esta parte de introducción, me gustaría que se quedara muy clara la diferencia entre incapacidad y discapacidad, o discapacidad e incapacidad. Son conceptos que habitualmente se confunden, pero jurídicamente sí que tienen una relevancia, una diferencia muy importante, y hay que tenerla muy clara esa diferencia. La discapacidad siempre es una deficiencia física, psíquica o sensorial que puede afectar al autogobierno de la persona o no. Muchas veces tenemos personas con un alto grado, un alto porcentaje de discapacidad, que son perfectamente autónomas y por lo tanto no necesitan ningún tipo de apoyo, ningún tipo de protección. La discapacidad se reconoce por una resolución administrativa, es decir, es la comunidad autónoma la que concede a través de unos estudios y de un estudio multidisciplinar, pues se concede un porcentaje o se da, o se otorga un porcentaje de discapacidad. Sin embargo, la incapacidad, que es un concepto que hoy en día no está muy bien visto, aunque sí, estando en nuestro reglamento público, la incapacidad solo se otorga, o solo se da, o solo se constituye a través de una sentencia judicial, es decir, es a través de un proceso de incapacitación cuando se le modifica, que es también otra de las terminologías actuales, se modifica la capacidad de la persona. Bien, en este último caso, cuando hay un proceso de incapacitación, el juez o la autoridad judicial lo que hace es intentar proteger a esa persona incapacitada porque se le retira o se le modifica total o parcialmente la capacidad de lograr para actuar por sí mismo y por lo tanto nombra y constituye una, o puede constituir una serie de mecanismos, una serie de instituciones que tutelan a esa persona. Hay unos mecanismos de representación legal que todos son conocidos, la patria potestad, por ejemplo, en el caso de los menores de edad, mientras son menores de edad no tienen capacidad de obrar por sí mismos y por lo tanto son sus padres los que actúan en representación legal de los menores de edad. La institución de la tutela, que a otro posicentro que comentaba la ponente anterior, es una institución civil, de derecho civil de protección de la persona, también es conocida la figura de los tutores, del tutor en la protección de aquellas personas que o bien no estén sometidas a patria potestad, porque son menores de edad y no tienen padres o se les ha retirado la patria potestad, o bien aquellas personas mayores de edad que han sido incapacitadas y por lo tanto el juez nombra un tutor. Hay otros mecanismos de apoyo y de protección. Me gustaría destacar la curatela. La curatela es una figura que cada vez está con mayor proyección internacional, incluso porque ahora comentaré la incidencia de una convención internacional que ha dado pie o dado alas a esta figura de la curatela. La curatela es una figura de apoyo, de protección, pero el curador no representa, no sustituye la voluntad del incapacitado, sino simplemente le acompaña, le apoya, le asiste. También está la figura del defensor judicial, que es una figura muy puntual, pero que para casos de conflictos en muchas ocasiones no tiene mucha relevancia. Y por último está la figura de la guarda de hechos, que como ven es un mecanismo de facto, es decir, no está constituido por ninguna autoridad, por ninguna institución, pero que sin embargo está ahí para que esa persona con esa incapacidad o discapacidad, sobre todo en este último caso, con personas con discapacidad, pues el guardador de hechos es el que asiste, el que ayuda, el que protege a esa persona. ¿Qué es el guardador de hechos? El guardador de hechos es una persona que se dedica a la asistencia y al cuidado de otra persona que no necesariamente tiene que estar incapacitada judicialmente, porque si está incapacitada judicialmente lo más probable es que esté sometida a la patria potestad o a la tutela, en algún caso también está la patria potestad prorrogada, que es la que los mayores de edad que vuelven a rehabilitar o que se rehabilita la patria potestad. Bueno, entonces el guardador de hechos lo que hace es cuidar a una persona no necesariamente incapacitada que necesita una serie de apoyos tanto en cuestiones personales como en patrimoniales, es decir, tanto en el aspecto de asistencia y cuidados de la vida cotidiana como en la administración y gestión de su patrimonio, sin ninguna formalidad legal, es decir, que simplemente hay otra persona que le ayuda y se constituye de facto un guardador de hechos. Es una situación de hechos, de fácticas, es decir, que no hay ninguna constitución formal. Bueno, la guarda de hechos en el verdadero político español se regula, con lo cual fíjense que ya la regulación de la guarda de hechos implica una guarda de derechos que ya está siendo regulada jurídicamente y se regula por primera vez en el año 1983 una ley que modificó las instituciones de la tutela y se introdujo por primera vez en estos artículos, 303, 304 y 306 del Código Civil. ¿Cuáles son sus caracteres? Pues, es una situación de hechos no constituida oficialmente, tiene un papel de una cierta provisionalidad para hacer una situación transitoria porque se supone que esa persona al final va a tener una institución de protección formal, como puede ser la tutela o la curatea o la patria protestada, y por lo tanto, en principio, es una situación transitoria, provisional, no tiene vocación de futuro, se constituye o nace para ser extinguida porque su finalidad es simplemente tapar un poco esas necesidades vitales muchas veces de esa persona discapacitada y operan mientras no haya otro medio de institución establecido, porque si hay un tutor, ¿para qué va a haber un guardado de derechos? Aunque, bueno, esto también es discutible, pero muchas veces el tutor o incluso los padres, habiendo patria protestada, hacen dejación de sus funciones, o sea que no cumplen con su obligación. Bien, ¿cuáles son los efectos del reconocimiento legal de la guarda de derechos? Pues, se le habilita como persona que guarda directamente, es una habilitación directamente de la ley y no viene de un juez o de una resolución administrativa. Muchas veces el conocimiento de la guarda de derechos suponía que el juez o el ministerio fiscal tiene que instar el procedimiento judicial de incapacitación, con lo cual eso supone nombrar un tutor o un curador, pues tiene que requerir información, establecer medidas de control y vigilancia, es decir, que ya el conocimiento de la situación de la guarda de derechos pues hace que la autoridad judicial tenga constancia y, por lo tanto, controle esa situación. Ya vemos cómo pasamos un poco de la guarda de derechos a la guarda de derechos. Hay otros artículos que, bueno, que son los dos últimos puntos, que consisten en la posibilidad de impugnar los actos realizados por el guardador de derechos, si no van en beneficio de los actos para el guardado, para el discapacitado, y, por otro lado, la posibilidad de indemnizar al guardador en un poco en los mismos sentidos que la tutela. Bueno, realmente la novedad de esta ponencia sería la nueva dimensión de la guarda de derechos tras la ley del 2015, que supone que los guardados de derechos van a tener facultades tutelares, con lo cual se va a equiparar a la tutela. Puede ser un cargo tutelar, va a tener una serie de consideraciones como apoyos, dado que la Convención Internacional de Naciones Unidas, de la ONU, lo que hace es perseguir esta idea de no incapacitar a la persona, sino simplemente apoyarla, reconocer la capacidad jurídica de toda la persona, sin incapacitar. Es decir, lo más importante de esta figura es que no se tiene que incapacitar a la persona, por lo tanto, pues se le va a poder dar libertad en su capacidad de obrar. ¿En qué supuesto se aplica? Pues en los mayores de edad, pues con falta de autogobierno, por las personas con edad senil, en los menores de edad sometidos a patria protestada, cuyo titular no hace función de su cargo, y el último punto es lo que me interesa, en los menores de edad discapacitados, que al alcanzar la mayoría de edad no se insta voluntariamente el proceso de incapacitación. De todos desconocidos, pues en los supuestos de los síndicos, las personas con síndrome de edad, que antes sí se les incapacitaban, y la tendencia actual es a no incapacitarles, para reconocerles todos y cada uno de sus derechos. Y por último, pues ahí hay una serie de ventajas y de inconvenientes de la guarda de hechos, desde la perspectiva actual de la ley de 2015. En ventajas, pues ya he dicho, no hay un procedimiento jurídico de excepción, no hay modificación de la capacidad de la persona, cuando la persona es plenamente capaz, es una procedencia mucho más rápida, más eficaz y más directa, suelen ser familiares los que se ocupan de la guarda de hechos, es una medida de apoyo conforme a la directriz de esta convención internacional que es obligatoria en España. Inconvenientes, pues no hay un juicio, no hay un procedimiento judicial contradictorio, muchas veces hay un problema, ¿quién es el guardador de hechos? O dos, o tres, o cuatro personas quieren ser guardadores de hechos. ¿Y quién va a ser? En la relajación de las garantías, no hay una forma muy eficaz de controlar esta institución, cosa que sí hay en la tutela y en la curatela, y por supuesto, pues hay mayor posibilidad de defraudar y de abusar del patrimonio del guardado. Con lo cual, dejo ahí planteada la cuestión, porque es verdad que es una figura actual, es una figura nueva, por menos desde la visión del 2015, pero por lo menos desde mi punto de vista, no es del todo segura esta figura como forma de protección y de asistencia a las personas con discapacidad. Nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias.